A través de un trabajo investigativo de la Unidad Operativa y de Inteligencia del Grupo Militar Gaula Guajira, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI Fiscalía Río Hacha, en el sector del corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, se logró la captura de Dewin Enrique Murga Soto, de 29 años, quien participó activamente en el secuestro del docente bienvenido Mendoz Soñate, el pasado 15 de junio en la vereda Caracolí, en San Juan del Cesar. Después de labores de inteligencia e informaciones recibidas, el Grupo Militar Gaula Guajira instaló un puesto de observación a orillas del río Ranchería, lugar que era frecuentado y donde se encontraba el sujeto. En el momento que decide regresar a su residencia ubicada en el casco urbano del corregimiento de Caracolí, es abordado por los militares y funcionarios, quienes hacen efectiva la captura. El capturado fue puesto a disposición de la unidad de reacción inmediata uri de la Fiscalía Río Hacha por el delito de secuestro extorsivo.